streaming channel presenta la mejor época de venezuela el fin de una era dorada capítulo 3 sin embargo la población y el tamaño de las barriadas populares no han dejado de multiplicarse en las principales ciudades del país este aumento responde a una desarticulada inmigración del campo y de países cercanos que buscan formar parte del bienestar que la gran venezuela ofrece y a mayor población mayores demandas el país tenía conciencia de que había entrado una enorme cantidad de dinero y los problemas básicos de los ciudadanos no se habían resuelto entró una cantidad de dinero que no tenía precedentes en la historia fiscal venezolana y carlos andrés pérez quiso aprovechar eso para dar un gran salto el país sin embargo hay que reconocerle al doctor juan pablo pérez alfonso no estaba administrativamente preparado para administrar esa masa importante de recursos y entonces todos esos recursos no fueron eficientemente utilizados bueno se fueron creando algunos grupos alrededor de ese chorro de dinero que le entró al país eso fueron catalogados en primer lugar por algunas personas como los 12 apóstoles el petróleo en venezuela creó no sólo una situación económica sino también creó una cultura creó una forma de vivir creó expectativas y ciertamente todo eso tuvo consecuencias sobre la manera como se organizó la política la manera como se procesó el conflicto de ideas de generaciones de regiones de intereses de prioridades aunque los venezolanos corrientes no están al tanto la realidad es que los precios petroleros están estancados y la producción en baja pero para no frenar las aspiraciones de una sociedad que le ha tomado el gusto al crecimiento el gobierno se endeuda acelerada mente una razón que los boom petroleros son tan peligroso y el resultado es casi siempre endeudamiento es que el mundo al presidente o al primer ministro lo que sea la idea que pueda hacer todo lo que quiere en el país entonces comienza a crear planes que son demasiado grande que implica demasiado esfuerzo del país era el quinto plan de la nación de carlos andrés y era un kit el quinto plan de la nación de irán al mismo tiempo los dos eran casi igual comenzaron a crear esas mega proyectos empezó un gigantismo en el gasto público en el desarrollo de empresas cuyos proyectos de crecimiento tenían un problema tú tenías con que financiar el inicio pero tenía que calcular cómo voy a financiar después entonces eso empezó a provocar el endeudamiento los bancos internacionales hacen cola para prestarle a los países petroleros ofreciendo dinero con muy bajo interés asegurado por los altos precios del petróleo pero qué pasó lo que pasó colapso de precios como siempre no sabemos cuándo y al saber del precio de dinero y los las tasas de interés entonces lo contrario que debía pasar pasó que este deuda comenzó a ser muy muy caro y el petróleo más barato y eso era la causa de una línea y una pérdida de recursos tan increíble no solamente para venezuela pero para todos la cobija de los petrodólares comienza a hacerse corta con el país cada vez más endeudado se inicia aún de forma velada el colapso del petroestado a los problemas sociales y económicos se le suman los políticos carlos andrés pérez ha construido su propio círculo de amistades nuevos empresarios banqueros personas con alto estatus social ahora su imagen comunica un aire cosmopolita que le trae problemas con acción democrática y un choque por el control del partido su principal contrincante no es cualquier persona es el expresidente rómulo betancur aunque no hay enfrentamiento público betancur toma distancia de quien fuera su pupilo cuando hay en el poder un grupo que adula hay otro grupo que intriga y yo creo que ese cruce que fue muy evidente en el primer gobierno de carlos andrés hizo posible pues que prácticamente se produjese allí una ruptura afectiva y división del país entre rómulo y carlos andrés el país que le tocó gobernar al presidente rómulo betancur fue un país totalmente distinto que el país de la abundancia que le correspondió a gobernar a carlos andrés pérez betancur logra contra la voluntad del presidente que luis piñerúa conquiste la candidatura de acción democrática para las elecciones presidenciales que se avecina y la campaña que hace luis piñerúa está orientada sobre la base de que él va a acabar con la corrupción lo cual se interpretaba que había la percepción en el partido y en ciertos líderes es que en el gobierno de carlos andrés había despilfarro y que hubo corrupción el presidente pérez se ha labrado un prestigio internacional pero le ha costado poder en su propio partido pérez tenía claro él tenía aliados en su partido pero tenía pocos amigos en su partido como la historia lo va demostrando a lo largo de los próximos años cada vez más los medios de comunicación divulgan casos de corrupción y algunos escándalos penales que opacan la imagen de su gobierno la trágica muerte del animador renio tolina conocido como el número uno de la televisión venezolana abre un camino para la especulación por otro lado se habla mucho de fortunas con negocios turbios de créditos que no se devuelven y en el campo se habla de agricultores que ahora vuelan en sus propias avionetas pero no conocen los tractores hubo mucho dinero que se contrató para programas de crédito al sector privado sector privado que después este escurrió el bulto cuando vino el momento de hacer el balance de la obra de carlos andrés vélez donde hay mucho dinero y poco control es muy fácil que haya corrupción como en efecto aparecieron muchos casos de corrupción y yo creo que la corrupción no es un hecho atribuible a fulano o a mengano sino a un desajuste institucional causado por los incrementos extraordinarios de los ingresos sin programas adecuados para utilizar en los países que exportan petróleo incluyendo a venezuela no es que estos países tienen más ladrones que otros el problema son los incentivos que está creado por un estado que vive de rentas porque la circulación de rentas cree un sistema de incentivos que da la idea sino roa es un tonto no es vivo ustedes tienen un minuto en él en él en el gobierno o en un contrato con el gobierno o su familia tiene un contrato en el gobierno tiene ese momento tiene que tomar lo que puede al iniciar su último año de gobierno la situación política ha cambiado los partidos de oposición que se habían visto disminuidos por la bonanza de los primeros años ahora confrontan al gobierno sin reservas todo parece acoplarse en contra de pérez los precios petroleros la inflación las denuncias la insuficiencia de los servicios crecer también trae problemas su presidencia está por terminar las elecciones están cada vez más cerca y el principal candidato opositor pregunta dónde están los reales la percepción de que somos un país rico y que cambiando de gobierno volverán esos reales que se se ha cumplido una vez más un periodo democrático caracterizado por la civilidad y el respeto a la división de poderes también han sido cinco años sellados por un gran crecimiento de los ingresos petroleros del poder del estado del nivel de vida y aspiraciones de los venezolanos pero igualmente marcados por el derroche y los límites reales de la llamada gran venezuela pérez fuera de la presidencia y con más enemigos que nunca ahora tiene que enfrentar nuevos ataques el que causa más revuelo el de un barco viene la acusación del sierra nevada que fue un barco refrigerado que hubo que traer por una gran necesidad de que no habían sistema refrigerado para la capital y allí le implicaron a carlos andrés diciéndole que lo hizo para hacer un negocio él se presentan una serie de elementos de juicio sobre irregularidades cometidas en esa compra de ese barco refrigerado que comprometían niveles administrativos inferiores al presidente de la república pero en todo caso fue convertido en un caso simbólico para atacar al presidente de la república los enemigos que los tenía que los tenía fuera del gobierno y dentro de acción democrática levantaron ese caso como para poderlo eliminar políticamente hacia el futuro se realiza en el congreso la esperada votación con el apoyo de su partido y los votos salvados de algunos diputados de la izquierda logra salir ileso él siempre se aparecía como invulnerable todopoderoso superman pero mi impresión es que esas acusaciones lo dañaron personalmente lo entristecieron mucho el problema de carlos andrés para los que lo conocimos no era ni el dinero ni nombrar a este o aquel el problema de carlos andrés era uno solo suficientemente grande él quería pasar a la historia a pesar de los esfuerzos de sus oponentes pérez queda políticamente habilitado para poder ser de nuevo en 10 años candidato presidencial inicia en los años 80 una década inesperadamente difícil tanto para venezuela como para américa latina la década de los 80 fue una década muy dura luis herrera le tocó desvanecer el sueño del dólar barato con la devaluación y a jaime lucinchi le tocó un bajón importante de los precios de petróleo y por lo tanto ese país bonansible de la década de los 70 se convirtió para américa latina y para venezuela en un país de dificultades donde ya no se conseguía lo que antes se conseguía donde la situación empezaba a notarse diferente y eso golpeó mucho primero a los partidos políticos y en segundo lugar al liderazgo general de la sociedad venezolana en esa época se dio lo que se llamó la crisis de la deuda que condujo a lo que se llamó la década perdida que fue 10 años en el cual los países menos desarrollados y sobre todo américa latina no crecieron y se aumentó el desempleo y aumentó el hambre la pobreza etcétera durante este tiempo la vida personal del expresidente pérez toma un nuevo rumbo establece una familia con cecilia matos quien había sido su secretaria y quien lo ha acompañado sentimentalmente desde hace años se ha mantenido cautelosamente alejado de la política venezolana pero no así de la escena mundial como vicepresidente de la internacional socialista estrecha lazos con los líderes socialdemócratas de varios continentes empapó de los problemas del mundo global que se comenzaba a desarrollar entendió la naturaleza de los cambios que había que promover esta convulsionada década está por terminar y carlos andrés pérez percibe una oportunidad para volver activamente a la política nacional volver a la presidencia y para hacerlo primero debe ganar la candidatura dentro de acción democrática sin embargo el presidente jaime lucinchi y la dirigencia del partido ya tienen candidato octavio le paje que evidentemente cuenta con el respaldo de la gran maquinaria del partido de gobierno pero carlos andrés viene decidido y confiado en su popularidad apoyado por las bases del partido y el movimiento sindical contra todo pronóstico logra imponerse como candidato presidencial de acción democrática una vez que carlos andrés pérez se impone en los llamados colegios electorales todo el partido entra en la campaña todo el partido apoya a carlos andrés pérez para ganar las elecciones que era lo más importante pérez asegura traer ideas que cambiarán el rumbo del país ahora no anunció medidas económicas no anunció el plan de ajuste el decirle uno a los venezolanos cuando uno es candidato presidencial si yo soy presidente yo le voy a tener que apretar el cinturón a todo porque todos vamos a tener que pagar las consecuencias de los errores cometidos anteriormente eso no es popular entonces él omitió hablar de esa situación yo estaba desde luego involucradísimo en la campaña electoral y yo sentía que el discurso de pérez fue voten por mí para volver al 74 mientras yo proponía una democracia nueva él decía regresemos al 74 que todos vivíamos también ustedes se acuerdan que bien estábamos en el 74 ciudadano carlos andrés pérez cura usted cumplir los deberes del cargo de presidente de la república en el ejercicio de su mandato si juro este vídeo fue presentado por streaming channel transmitimos emociones